¡Ganar! Esa es la palabra que más se ha repetido en las sesiones de entrenamiento de la última semana del Corusho y es que tanto el cuerpo técnico como la plantilla tienen claro que hay que acabar lo antes posible con la saquía de dos dos gotas consecutivas en las dos primeras jornadas del campeonato. El equipo cerró la preparación semanal de esta mañana en el campo de Fragoselo y a pesar de ser la última, Michel Alonso se empleó a Fondo insistiendo una y otra vez en los dos aspectos fundamentales en los que tiene que mejorar el equipo. El acierto ante la portería rival y en evitar los errores en defensa que pasan una imponente en factura. El técnico convocó a todos los jugadores en el campo de FAO y en el propio vestuario facilitará la vista de los jugadores convocados. Michel tiene alguna y otra duda por las molestias que padece algún jugador por lo que decidirá el once en el último instante antes de comenzar el encuentro. Bueno, Jacobo, nos vemos salvados, segunda jornada consecutiva y el mensaje claro, sumar. Sí, está claro, creo que el comienzo no ha sido como nosotros habíamos esperado, pero bueno, que esto es el inicio, que nosotros seguimos trabajando semana tras semana para poder sacar el resultado positivo que demuestre el trabajo que estamos haciendo y esta es una oportunidad que tenemos ahora. Sobre todo hay que quedarse con la primera parte del domingo pasado, que fue buena, se llegó, faltó el gol únicamente, con esos primeros 45 minutos. Sí, bueno, se sabe que el equipo jugó bien, que tenía partido controlado, pero esto es la segunda vez, ¿no? Cuando no metes tus ocasiones al rival con un acercamiento, pues nos metió hoy día al final el equipo se vio un poco abajo, por eso es la segunda parte que el equipo intentó, pero al final estuvo muy bien ahí en periodos intensivos y a la contra nos metió en segundos. Es una pena porque el equipo ha trabajado bien ese domingo y ya te digo que el inicio no es como nosotros esperamos, pero esperamos que este domingo saquemos un resultado positivo que notar. Oye, el Racing, un equipo que en la primera jornada ha perdido Madrid, pero que el sábado pasado cambió la imagen completamente. Sí, bueno, sabemos que es un equipo muy difícil, muy correoso, que tiene jugadores arriba con mucho talento, que te puede hacer un gol en cualquier momento y que mantiene la base en el año pasado, eso es importante, ¿no? Sabemos que va a ser un partido difícil, como todos los demás de segunda vez, un derbi gallego bonito. Y me imagino que para ti también un partido especial, ¿no? Sí, hombre, bueno, especiales al final con... llegas a una edad que casi todos son especiales, pero bueno, que sí que es especial, una pena el año que estuve allí, que yo encontré el liso del mundo, al final fue una temporada mala, pero hay años buenos, años malos, esto es el fútbol. Oye, volver a pedir la confianza de la afición, ¿no? Sí, ¿no? Nosotros que estén con nosotros, ¿no? Porque nosotros trabajamos día a día para que esto dé la vuelta, ¿no? Nosotros creemos en nuestro trabajo, creemos en el míster, creemos en los jugadores que tiene la plantilla y creemos que con lo que estamos haciendo podemos hacer algo positivo. Jacobo, muchas gracias y suerte mañana. Nosotras. Bueno, Michel, objetivo claro, sumar. Sí, totalmente. Tenemos, bueno, otro partido en casa. El objetivo, pues... Pues bueno, mejorar las sensaciones y que eso nos lleve a... a poder conseguir los tres puntos y bueno, con esa intención, con esa intención vamos. Pero se lo comentaba Jacobo hace un instante. Mejorar los primeros 40 minutos del partido el domingo pasado va a ser complicado, porque el equipo lo hizo bien, ¿no? Creo que sí, la verdad creo que sí, porque, bueno, fuimos capaces de jugar en campo rival, de que no nos contraatacaran, de enlazar jugadas ofensivas... Bueno, lo que sí tenemos que saber, bueno, primero que no nos llegó lo del otro día y después que, bueno, que un despiste en el primer gol importante, pues bueno, que no puede suceder, ¿no? Hoy, mañana, con lo que tenemos enfrente, pues menos aún, porque sabemos que en eso es un equipo, un equipo importante y hay muchas posibilidades de que vengan a jugar a que nos equivoquemos, ¿no? Entonces, tenemos que estar muy seguros. Un ración sobre todo que salió muy crecido el sábado pasado ante el Pontevedra, ¿no? Sí, bueno, es normal, es normal ellos, pues bueno, al final son un recién ascendido. Y real, porque es un equipo, bueno, con los futbolistas que tiene José Lu, Dales López, Dani Avalo, pues bueno, es un equipo claramente de arriba, pero bueno, el otro día demostraron lo que es ese equipo, ¿no? Que es un equipo, bueno, que tiene una pegada importante, que llega y es capaz de con poco hacer gol y eso es una virtud muy, muy importante. Quizás, si hablamos de claves o por dónde va a ir el partido mañana, lo importante es ser nosotros mismos. Totalmente, cuando te sucede lo que nos está sucediendo, es clave mirar para nosotros, corregir errores, como hicimos esta semana y a partir de ahí, pues bueno, pues crecer como equipo y que, bueno, que independientemente del rival, pues que en este caso, pues nos va a exigir mucho, pero bueno, corregir, mirar para lo nuestro y creo que a partir de ahí, pues podemos conseguir los tres pasos. Semana de trabajo para corregir esos fallos con un equipo muy metido, ¿no? Sí, 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 el equipo está concienciado, el equipo hizo un muy buen trabajo durante la semana y creo que, bueno, que eso es lo que nos va a llevar a poder ganar el partido. Oye, volver a pedirle a la afición, que esté como el domingo pasado, ¿no? Sí, totalmente, al final, pues bueno, la semana pasada nos vimos apoyados desde el inicio del partido, nos vimos apoyados cuando el equipo lo necesitaba y, bueno, les pedí, seguro que de Ferrol va a venir gente también, pero que la nuestra seguro que se va a imponer, ¿no?, en el campo. Bueno, como siempre, convocatoria completa, todos convocados en Obao, ¿no? Sí, todos convocados, alguna duda de la de Alisares, pero bueno, el resto, pues todos convocados. Michel, muchas gracias y mucha suerte mañana. Vale, gracias a vosotros.